Acompañando al gobernador de la provincia, acompañando al señor intendente municipal, al arquitecto Chuli Jorge, y a los vecinos del barrio 18 de noviembre. Es una doble fecha, muy importante para todos los jujeños. 185 años de la autonomía política de la provincia de Jujuy. Es hecho histórico que realmente dotó a Jujuy de su autonomía, dotó a Jujuy de poder guiar sus destinos a través de sus propios representantes. Y creo que esto es un hecho muy, muy importante a destacar. Y además, es el 45 aniversario del barrio 18 de noviembre. Un barrio que ha crecido en los últimos años de una manera importante, donde se han establecido centros culturales, como el Centro Cultural Éxodo Jujuy, donde se han hecho grandes pavimentos, donde tenemos funcionando. Acá muy cerquita, en Santa Rosa, el centro modelo de zoonosis. Es un sector de la ciudad dotado de bellos espacios verdes, bellos parques, conectado a la multitrocha, que conecta todo lo que es el sur y el norte de la provincia. Así que un sector de la ciudad muy importante, muy pujante, que viene creciendo de una manera muy importante. Y de allá felicitar a las autoridades del centro vecinal y, por supuesto, a todos los jujeños en esta fecha tan importante. 45 años de la creación del barrio. Y, bueno, es una fecha muy evocativa, porque, como comentaba, que este barrio ha sido construido por los propios vecinos, ladrillos sobre ladrillos, haciendo las mismas familias, la instalación del gas, la cloaca. Agradecer profundamente al señor intendente, a los concejales de cada área del municipio, porque teníamos una deuda pendiente de construcción, de obra, de plano, que se nos hacía imposible pagar. Y, bueno, ha salido la eximisión, que son más de 30.000 pesos el monto. Y, bueno, eso nos facilita mucho poder hacer una mejora, porque es dinero que lo vamos a canalizar para mejorar.